En la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón ya se conocieron los resultados de lo que fueron las pruebas comprensivas que se realizaron al inicio de este curso lectivo 2023, tanto en primaria como en secundaria. Vamos a hacer este repaso de manera inmediata. Acá les mostramos precisamente cómo les fue en el caso de primaria, específicamente según las asignaturas. En el caso de español, la calificación obtenida a nivel de dirección regional fue de un 72% y la calificación en promedio nacional fue de un 71%, es decir, está sobre encima de esta. En ciencias también logramos una nota mayor. La dirección regional es de 74% y el promedio nacional 73%. Matemática fue inferior a nivel regional un 67% y a nivel nacional 68% y en estudios sociales fue la nota de la dirección regional de 69% y la calificación nacional de un 70%. A nivel nacional, en promedio, no se logró alcanzar el 70% en las cuatro materias que se aplicaron. En nuestro caso, en Pérez Celedón, la medida la lograron alcanzar, la materia de español y ciencias. Estudios sociales y matemática quedaron por debajo de la media nacional. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Bueno, en nuestro caso, como edición regional, esto nos lleva a tomar decisiones, tanto mirándonos nosotros con los datos que nos están dando y también lo que se ha venido haciendo. Y también hablamos de los resultados a nivel de secundaria. ¿Cómo estuvieron en estas pruebas que se realizaron a inicio de año? Veámoslas por materias, haciendo la comparación con la media nacional. En el caso específicamente, estamos hablando de español. La dirección regional logró una calificación superior a la media nacional, fue 68% y la nacional fue 65%. Ciencias también se logró una calificación más alta a nivel regional, 62%, nacional 58%, matemática también fue superior, 55% a nivel de Pérez Celedón y un 48% a nivel nacional. Estudios sociales, 65% a nivel regional y un 61% en el promedio nacional. Si hablamos de cívica, fue 68% a nivel de la elección regional y a nivel del promedio nacional, 65%. Si hablamos de biología, la nota que se logró fue un 63% a nivel regional y a nivel nacional de un 60%. En francés, bastante superior, una calificación de un 71% y un 65% en la media nacional. En inglés, la nota fue a nivel regional de 63%, un 58% a nivel nacional. Y en el caso específico de química, aquí fue una nota de 50%, a nivel regional y un 51% en promedio nacional. Y en física, estamos hablando de un 57% a nivel regional y un 56% a nivel nacional. Logramos sobrepasarla y en tres materias en específico logramos ser sobresalientes. En el caso de francés, español y cívica. Logramos tener un promedio bastante alto, que ronda entre el 68% y 71%. Bueno, estamos en un promedio intermedio, diría yo, puesto que en la gran mayoría de materias estamos alcanzando la media nacional. Pero eso no nos debe llamar a satisfacción, todo lo contrario. Debemos tratar de alcanzar un promedio más alto y mejorar tanto en primaria y secundaria. Para eso es que necesitamos tomar decisiones tanto en los centros educativos, en primaria como en secundaria. Igual las autoridades de la elección regional vamos a hablar porque eso sea así. Bueno, y tras conocerse propiamente ya todos estos resultados, es que a nivel de la elección regional, el próximo 31 de julio, acá en esas instalaciones, se están convocando a todos los directores de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, para hacer un análisis de estos resultados. ¿Y cuáles van a ser las alternativas que se van a tomar en adelante con el objetivo de mejorar esas calificaciones? A raíz de ya el informe presentado por las autoridades del Ministerio de Educación Pública, hemos decidido, como edición regional, reunirnos con los compañeros y compañeras directoras de secundaria y primaria para analizar estos resultados. Igual vamos a hacer otras cosas, ver parte del plan de información permanente que se aplica en el 2023, igual mirando algunas situaciones de mejora directa con la parte de mediación pedagógica y andragógica que se está implementando en los centros educativos. Ese tema de los resultados también nos va a ayudar a mucho análisis y reflexión con ellos, puesto que hay que tomar muchas decisiones en relación a lo que viene en este curso electivo 2023, puesto que ya se nos adecina la aplicación de las segundas pruebas comprensivas 2023. En agosto próximo se esperan realizar las segundas pruebas comprensivas que se realizan a todos los estudiantes en todo el territorio nacional. Acá estamos hablando de más de 36 mil alumnos, tanto en primaria como secundaria. Esta segunda aplicación de pruebas comprensivas se realizará del 7 al 25 de agosto de este año. Estamos muy cerca, por cierto, de esa aplicación. En el caso de las pruebas estandarizadas, ya se brindaron los resultados a nivel nacional. Sin embargo, a nivel de la elección regional de educación de Pérez Celón, todavía no se cuenta con esa información. Próximamente estaremos dando a conocer con los mismos directores, supervisores y personal de la edición regional esos datos. Lo que tenemos ahorita es un resumen que ya es conocido a nivel nacional, creo que ustedes a nivel de prensa lo tienen, y también va a ser motivo de análisis y reflexión, posiblemente, para efectos de hacer las mejoras o los ajustes que se deben de hacer a nivel de centros educativos y de edición regional. Nuestro interés siempre va a ser que la educación que se está implementando, los 10 circuitos que conforman la edición regional de Pérez Celón, pues sea la mejor y que eso se haya reflejado en los resultados que se están dando en los centros educativos. Así que esta es la información que tenemos desde la elección regional de educación de Pérez Celón con los resultados de las pruebas comprensivas que se efectuaron a principios de año y que se está a la espera ya de conocer los resultados de las pruebas estandarizadas. En Cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.